Gracias, profesor Carlos Medina Gallego. Espero que me estén escuchando suficientemente. Sí, lo estamos escuchando muy bien, padre. Muchísimas gracias. Me siento realmente muy honrado, muy impresionado por la magnitud de las apuestas que hace la Universidad Nacional de Colombia y la capacidad de llegada a tantos estudiantes y profesores significativos para Colombia. Agradezco mucho al profesor y amigo mío y directivo de la Universidad Nacional, Alejo Vargas Velázquez, por las palabras también introductorias que nos ha dicho. Y me siento también muy agradecido por poder estar con hombres tan importantes, profesores de las diversas universidades como el profesor Luis Alfredo Londoño, el profesor Adolfo Álvarez, el profesor Germán Valencia, el profesor Manuel Restrepo Domínguez. Qué bueno poder estar con ustedes. Yo quiero empezar por decirles que la Comisión de la Verdad, o como se llama realmente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Conflicto Armado Colombiano, terminó su tarea a finales del año pasado. Pero el sentimiento que tenemos todos en la Comisión es que lo que habíamos hecho era una contribución que hoy en día hemos dejado en manos de las universidades y de una manera muy particular en manos de la Universidad Nacional de Colombia. Quiero reiterar eso porque nosotros consideramos que todo lo que hemos hecho es una contribución a ese inmenso movimiento que desde las universidades de ustedes, desde las organizaciones populares, desde los centros de investigación, desde los trabajadores por los derechos humanos, desde los luchadores por la paz, se ha venido haciendo en el país desde hace mucho tiempo. Además, con comisiones de la verdad o estudios de memoria muy serios, como el que dirigió el profesor Sánchez desde la Universidad Nacional. Nosotros consideramos que somos solamente una parte de ese movimiento y como resultado de ese movimiento, apoyados en él, hemos entregado el informe final de la comisión, que es una contribución más, pensamos muy seria, muy honda, pero que está lejos de ser una tarea terminada. La tarea pasa ahora a manos de ustedes, pero nos sentimos parte de ella y continuaremos con ustedes porque sentimos que lo que hay por delante es inmenso para seguir profundizando, debatiendo, entrando en una conversación con este informe que trata de recoger muchas de las cosas ya hechas e irse más adelante, pero la tarea de la verdad nunca acabó. Es un proceso que nos llevará cada vez más a encarar con determinación la realidad de lo que hemos vivido en Colombia. Como ustedes comprenderán, les hablo desde la profundidad del dolor de las víctimas, que siento muy profundamente y con la esperanza de que nunca soltemos la realidad de lo inmensamente intolerable de lo que ha pasado en Colombia para que busquemos con seriedad y compromiso que esto se detenga y que podamos construir un país distinto. Quiero decirles que en el esfuerzo que en este momento toman todos ustedes en esta responsabilidad a la que nos llamaba Carlos Medina Gallego, vamos a encontrar dificultades. Sigue todavía en el país la resistencia a la verdad de quienes prefieren que no se hable del pasado, de quienes sienten que sus intereses son tocados profundamente y entonces reaccionan contra estas cosas, de quienes por otra parte sabiendo lo que ocurrió se resisten a dejarse golpear emocionalmente por el dolor de las víctimas y el sufrimiento de tantas personas en Colombia. Y sin embargo, esta necesidad inmensa de que sigamos adelante. Quiero por otra parte decirles, porque me parece importante a ustedes que son estudiantes universitarios e investigadores, el aporte de la Comisión de la Verdad no es un estudio académico, eso no lo hacen las comisiones, sino que es un grito desde la profundidad del país. Nosotros recogimos más de 10.000 solicitudes de recomendaciones de parte de las distintas comunidades y pudimos en un esfuerzo muy grande transformarlas prácticamente en ocho grandes capítulos, en un proceso que quiero compartirles para que juntos sigamos adelante en esta tarea. La Comisión lo primero que hizo y como parte de nuestra metodología y para ser comprensible lo que desarrollamos, que digo, no es un trabajo académico del rigor con que ustedes trabajan académicamente las cosas, sino un recoger, discernir, poner en primer plano, buscar, por supuesto, de la manera más rigurosa, tratando de entrelazar métodos distintos lo que el país le quería decir o que la totalidad de los colombianos, o si no la totalidad de una gran parte de los colombianos sufrientes, le quería plantear al país para que esto no continúe. Por eso, lo primero que nosotros hicimos fue irnos a encontrar con las víctimas durante cuatro años y medio, sin parar un solo día, incluidos los domingos y los sábados, todos los días hubo un encuentro con las víctimas y también con responsables que quisieron presentarse a reconocer la verdad en los más distintos lugares del país. La Comisión había abierto 28 casas de la verdad y estableció núcleos de participantes en 24 países distintos. Y fue desde ese acumulado que lo primero que hicimos fue recibir a las víctimas que voluntariamente quisieron llegar a la Comisión de la Verdad. Y esto hizo que, poco a poco, como todos los días se estaban haciendo estas cosas, no solamente tuviéramos la posibilidad de sentir muy profundamente la magnitud del dolor. Yo recuerdo muchos casos de personas secuestradas, es que los secuestros fueron más de 50.000 en el país que nos narraron la brutalidad a la que fueron sometidos particularmente por la guerrilla de las FARC. Y tanto mujeres, hombres, militares, soldados, que no eran simplemente prisioneros de guerra, no fueron sometidos a violaciones profundas de la dignidad humana y de sus derechos. Yo recuerdo con dolor la cantidad de masacres, más de 4.000 masacres que ocurrieron en el país. Y quiero decir que, si bien es cierto que hoy en día con mucho dolor en el país se siguen repitiendo cada 15 días o cada mes masacres de tres o cuatro personas, aquí estábamos hablando de las masacres tremendas que sobre todo tuvieron lugar entre 1995 y el año 2003, masacres de 34, 48, 100 personas, 120 personas que todos los días veíamos en la televisión al empezar las noticias y que siempre nos va a quedar el impacto de por qué la sociedad no reaccionó ante esta barbarie que estábamos viviendo. Nosotros vimos y recogimos los testimonios de más de 18.000 niños llevados a la guerra por la guerrilla sobre todo y por las FARC, también por el ELN y por los paramilitares en el país. Nosotros conocimos la tragedia de la gente, de los hombres y mujeres y niños que se quedaron sin piernas, que se quedaron ciegos, de los militares que hoy en día están en sillas de ruedas y también de los guerrilleros que quedaron sin brazos o quedaron ciegos por la proliferación de estos artefactos. Nosotros nos reunimos muchas veces con las, sobre todo mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos con ese grito de pibos se los llevaron, pibos los queremos y vimos también el sufrimiento muy particularmente de las etnias, de las etnias indígenas. Recuerdo la reunión en Caldono, el pueblo atacado 40 veces o más por la guerrilla, la escuela de la madre Laura, lo que no quedó sino el patio cemento y el reclamo de las mamás por sus propios hijos, como lo vivimos en Mitú cuando estuvimos en el pueblo para conocer y estuvimos con la gente de las FARC que hizo el asalto al pueblo, que reconoció ante el pueblo en estos procesos de reconocimiento la manera brutal como habían actuado y pidió perdón ante todo el pueblo de la misma forma que los vimos llegar al pueblo de Caicedo después de preparar al pueblo para eso y preparar a la familia de Gilberto Echeverri y de Guillermo Gaviria asesinados ambos por las FARC después de 14 meses de cautiverio junto con 8 militares pero finalmente unos y otros aceptaron encontrarse en un acto público donde la FARC no solamente reconoció que era responsable sino que contaron por primera vez en detalle que no se había tratado de una guerra en la cual hubo bala desde los helicópteros y ellos respondieron sino que en un momento a la llegada de uno de los helicópteros a una vega de la quebrada el país dio la orden de que había que matar a cada uno de sus cambuches de los hombres y de los militares que tenían en el cautiverio y así podría seguir diciéndoles que la Comisión vivió el dolor profundísimo de las víctimas y en eso nos fuimos dando cuenta que por primera vez el país comenzaba a sentir la gravedad de lo que había acontecido y por eso yo creo que lo primero que hay que pensar porque es lo que tenemos que continuar de las universidades es una inmensa movilización de la tragedia del dolor porque esta es la primera verdad que tenemos nosotros que palpar y a la cual tenemos que amarrarnos es un proceso con las víctimas del conflicto todas de todos los lados teniendo en cuenta a los 47 mil hombres de las Fuerzas Armadas que murieron en el conflicto si ustedes quieren los que estaban en el campo de batalla pero junto a eso hubo por lo menos 40 mil o 50 mil guerrilleros y hubo por lo menos 35 o 40 mil paramilitares esa es la cifra de cerca de 130 mil personas que murieron directamente en la guerra en medio de la utilización de las armas y por supuesto entre las cuales se cometieron crímenes de guerra y crímenes de esa humanidad de lado y lado pero al lado de cada una de esas personas que murió utilizando las armas en el conflicto o sorprendido por las armas de otros en los momentos de crímenes de guerra hubo por lo menos por cada uno de los muertos armados hubo por lo menos seis civiles por cada uno de los armados hubo por lo menos seis civiles que murieron en una guerra que ellos no querían que no comprendían y que les fue impuesta y junto con ellos la cantidad de sobrevivientes que fueron desplazados que fueron arrebatados de sus tierras que fueron sometidos a la extorsión y al secuestro y esto nos suma más de nueve millones de personas víctimas en Colombia como lo tiene el registro oficial de víctimas yo quiero que nos paremos allí porque en la medida en que la comisión fue encontrándose con cantidades miles de estas personas y lo mismo en 24 países donde llegamos a encontrar que el exilio colombiano por causa del conflicto durante 55 años había depasado el millón de personas en medio de toda esta cosa tan tremenda fuimos comprendiendo que el país se llenaba de la convicción que había que hacer un cambio muy profundo quiero llamar la atención sobre esto para que nos paremos en el tipo de efecto que con todos ustedes se ha producido en lo que ha acontecido en el país y donde por supuesto el esfuerzo de la comisión fue inmenso Colombia cuando empezamos el proceso de la comisión de la verdad no acababa de entender lo que sabía lo que significaba meterse todo un país un pueblo a confrontarse con la verdad pero poco a poco fue creciendo la idea de que teníamos que mirar realmente lo que nos había pasado y eso pasó a través de los empresarios a través de las universidades a través de los sindicatos de las organizaciones de jóvenes de mujeres de la población LGTBI y fue creciendo cada vez más como una pasión o como un derecho público por conocer la verdad humana de lo que nos había pasado en el conflicto fuimos comprendiendo por ejemplo que en este país que ha hecho cosas maravillosas el desarrollo de la educación superior la incorporación cada vez más grande de personas a la educación pública el desarrollo de las instituciones el desarrollo de la economía hasta poder tener en medio el conflicto la más estable en términos macroeconómicos de las economías del continente pero junto a todo eso nosotros comprendimos que habíamos construido esta totalidad sobre un sufrimiento espantoso sobre una verdadera tragedia humana que nos cuesta inmensamente ver y que nos pone ante las naciones del mundo como uno de los países de mayor crisis humanitaria